Aquí va Latina hacia afuera, ¿qué hace el Mosco? ¿A qué hace el Mosco? El Mosco está cerca de la instalación eléctrica, ¿puedes ver eso de Artina? Pues regresa Latina a la brava, espérame, ahí se va la luz hasta aquí en la luz Oye, pero ve lo que hace este rufián Está cortando los cables, está cortando los cables de la luz ¡Es un rufián el Mosco de la Mercedes! ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué quiere? Yo que sé, está cortando Ya se fue la luz de aquí, del toreo Muy bien, está hasta el cepillo Mira, o sea, no hay luz en este momento O sea, no hay luz, que venga la plata, que venga algo O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tampoco hay luz en la jaula? Yo que sé, pues... Ah, ya, como que regresa la luz de la plata ¡Ah, están quemando a Latina y Lover! Y es nada más y nada menos que a Dismo Negro Efectivamente, bueno, pues está en malas condiciones, Latina y Lover ¡Alar por un sueño! ¡Está sangrando en serio! ¡El Mosco de la Mercedes! Exactamente, sí señor, ahí viene, ahí viene ¡Aguas, aguas! Y viene también Abismo Negro Ahora, cuidado, porque son tres, tres contra Latina y Lover, eh ¡Cuidado! Espérame, el Mosco, ya no le creas Se volvió chiquilla ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué momento difícil para Latina! Pero ya cortó los cables, o sea, la jaula ya no está electricizada Si ya no hay, ya no hay, este, electricidad en esa jaula Pues se puede salir en cualquier momento Debido a lo que ya comentaba Arturo Rivera Que ha hecho el Mosco de la Mercedes ¡Qué locura! Y no sé siquiera, y se va a meter a la jaula Y eso no lo deberíamos... Guárdalo, compadre, guárdalo Ahí viene el Mosco Viene el Mosco Ah, y hasta el Mosco Ahora, ¿qué? Entre los dos le van a cenar a la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arturo? Pero se está quitando Y el Mosco ¡Chelman! Va hacia afuera ¡Cala! Sí, a Chelman, perdón Y esto la otra vez Chalati Para patearlo El Mosco Parece que sirvió de distracción Oye, vino a quitarle Vino a quitarle algo que tenía Chelman, su líquido Sus líquidos, coño, ya Ah, mira, mira Mira, fíjate lo que hizo Ya se fue el Mosco Le quitó los líquidos a Chelman, eh Hay que decirlo Ah, mira, y se quedan los dos Nuevamente Un mano a mano Mano a mano Ah, con el cinturón le suena A Latin Lord Qué barbaridad Qué lucha Qué lucha Y afuera aprovecha Abismo para quemar a Latin Ya lo hizo en una ocasión Lo intenta hacer por segunda vez Lleva dos, lleva dos Dos, bueno, sería la tercera Vamos a ver si aprovecha Para salir Chelman Vámonos Chelman Ya no hay jaula Vámonos Chelman, Chelman Chelman está a punto de salir Ay, mira lo que hace el Mosco El líquido que le quitó compadre El líquido que yo quiero lo está utilizando Vamos a la tercera Chelman Chelman A la una, a la dos Lleva Latin Lover Maldito Mosco Diez, 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 diez Mosco Diez Mosco Sale Latin Lover Sale Latin Lover Y salta la cabellera Quién lo diría Quién lo diría Un chispazo Una genialidad Ahí de Latin Lover Abandona la mano ¡Gualto Mosco! ¡Gualto Mosco! Los que curan se